¡Bastante historia hay aquí! Hola, mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia Aquí. Venezuela recuerda los 40 años del llamado Viernes Negro. Este es un hito funesto en nuestra historia contemporánea reciente. El Viernes Negro representa un paso decisivo en una estrategia orquestada por las élites gobernantes para garantizar la desnacionalización del país y nuestra entrega de nuestros recursos a los intereses extranjeros. Para comentarnos sobre esta fecha, valorarla, dar los puntos de significación de este momento, contamos con la participación el día de hoy de la profesora Yudi Valencia y los profesores Humberto González y Aldemar Barrios. Esperamos que todas y todas disfruten de este programa especial de Bastante Historia Hay Aquí. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Hoy recibo una Venezuela hipotecada, una Venezuela hipotecada. Comenzamos nuestro programa de Bastante Historia Hay Aquí, dedicado a los 40 años del Viernes Negro, con nuestra querida profesora Yudi Valencia, profe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por permitirme la ocasión de conversar con los que nos oyen y nos miran. Gracias, profe. Es un honor. La profesora Yudi Valencia, profesora universitaria, militante del Centro de Estudios Simón Bolívar. Profe, veremos acá entre manos divulgar y poner en común el Viernes Negro, pero a partir de... quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Fíjate, mucho se habla de las consecuencias del Viernes Negro. Es decir, ¿qué pasó con la devaluación? Yo prefiero irme por una u otra ruta. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la devaluación generaron los viracundos del 27 de febrero, generaron el 4 de febrero y generaron el proceso constituyente. O sea, que ya ahí se tiene, digamos así, como una... se visibilizó lo que aconteció como resultado de la devaluación y hoy tenemos un pueblo que resiste y renace. Yo prefiero irme por la otra ruta, por la ruta que yo creo que se ignora y que me preocupa, que se ignore y que yo creo que hay que alertarla, porque cuando uno escucha que se dice, y se dice con mucha frecuencia, que la contrarrevolución no tiene proyecto, yo me pregunto, ¿y por qué somos nosotros antiimperialistas? Entonces, ¿a qué nos estamos oponiendo? Entonces hay toda una estrategia imperial para el continente. Pero no es una estrategia reciente, porque entonces cuando se ve, se ve como la estrategia reciente del Alca y de las cumbres, que ya eso es mediados del 90, ¿no? Es bastante anterior. O sea, es una estrategia que comienza en la década de los 60, que comienza contra la revolución cubana, que comienza con la intención de la contrainsurgencia y es una estrategia que tiene lugar fundamentalmente en Brasil. Entonces, si yo pienso así, ¿qué año tomo? Yo puedo tomar el 61 y en el 61 tomo la Alianza para el Progreso, pero puedo tomarla un poquito más allá y la puedo tomar en el 64. Entonces, en el 64 cae Goulart y comienzan las dictaduras del cono sur y esas dictaduras tienen como objetivo forzar y presionar que lo que se conocía o se conoce y se sigue conociendo como burguesía nacional, aunque yo creo que solo es nacional, hasta que no tiene el monto suficiente para invertir en el resto del mundo. Pero bueno, eso que se llamaba la burguesía nacional se vincule a los intereses de la burguesía internacional, o sea, transnacionalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que el momento es el 64. Ahora, la gente dice, bueno, pero en el 64 estaba Leone. Sí, pero resulta ser que si tú pescas en lo que estaba pasando en el 64, desde el punto de vista de la estrategia del imperio, tú te encuentras un personaje, ese personaje se llama Pedro Tinoco, ese personaje está presidiendo una comisión, que es la comisión de la reforma de la administración del Estado. ¿Con qué intención esa reforma? Ah, bueno, y después te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar de nuevo en el 74, formando parte de la estrategia del Estado venezolano y del quinto plan de la nación. Entonces, yo pienso y creo que es importante alertar sobre esa estrategia, porque esa estrategia está en pausa, esa estrategia, y ni siquiera está en pausa, esa estrategia es la que bloquea. O sea, esa es la estrategia que bloquea para poder volver a reposicionarse. ¿De acuerdo? Ya se quiere reposicionar. ¿Y cómo se reposiciona? Bueno, generando presión, generando terror, generando descontento en relación a lo que habíamos logrado a principios del siglo XXI. Entonces, yo creo que hay que alertar sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Planteo que la celebración de los 40 años nos debe alertar sobre el estudio y volver otra vez a poner los ojos sobre la estrategia del Estado. ¿Por qué? Porque Cordiplan, en manos de Govercindo Rodríguez, porque en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿cómo es que de repente aparecen unos volúmenes de este tamaño de la estrategia del Estado que después se sintetizan en el quinto plan de la nación? Bueno, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen de la estrategia, los detalles de la estrategia, ¿qué es lo que te dice? Es que la venían preparando. Es decir, que hubo toda una preparación de esa estrategia. ¿Viernes Negro es producto de esa preparación, profe? Bueno, pero es que esa estrategia está en manos de un sector que es una emergencia en el seno de la propia burguesía, que tiene un carácter burgués nacional, ¿de acuerdo? Pero internacional a la misma vez, que tiene como operador a Pedro Tinoco, después va a aparecer como operador Diego Arria, y nombro a Diego Arria porque es uno de los pocos que están vivos, junto con los citeros, de, digamos así que del grupo que aparece comandando la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Pero cuando tú consigues otro detalle, que es que Caldera denuncia el tratado de reciprocidad comercial que tenía Venezuela con los Estados Unidos desde la época López Contreras. Desde el 38 hasta el 73, nosotros tenemos un tratado de reciprocidad comercial en donde importamos todo lo que consumimos y exportamos petróleo crudo. O sea, este tratado lo denuncia Caldera. Entonces, un interrogante, ¿Caldera era también parte de la conspiración de la estrategia imperial? Y yo diría que sí. ¿Por qué? Porque por eso tienen que volver a mandar Carlos Andrés y Caldera, que no podían volver a ser electos. Ah, pero hecho curioso, en el 83, el Congreso, en el artículo 247 de la Constitución de 1961, permite la reelección, permite que puedan ser de nuevo electos. Después ha pasado un plazo, ¿no? El periodo se puede acceder a la presidencia. Claro, pero ese hecho es eficaz también. Te dice, mira, vuelve otra vez para atrás, vuelve a hacer la lectura de las cosas que estás recogiendo. Entonces, ¿qué estás recogiendo? La presidencia de Pedro Tinoco en el 64 en la reforma administrativa del Estado, que coincide justamente con el proyecto Brasil de vincular el capital nacional con el capital internacional extranjero y con el proyecto continental. Entonces, vas sumando elementos. Por eso es que yo planteo y alerto que es bien importante, porque ese es el proyecto, el proyecto continental, que está planteado, digamos, en términos recientes, en lo que era el área de libre comercio para las Américas, pero no está todo. O sea, está solamente la parte comercial. En cambio, que la parte cultural, la parte del cambio, digamos así, a fondo, está en esa estrategia del Estado. Es bien interesante, porque, ¿qué es lo que pasa? Viene la gran Venezuela y, ¿qué dice Luis Herrera cuando gana? He recibido un país hipotecado. Y ahí empieza una polémica interesantísima entre Gumercindo Rodríguez y Abdán Vivas Terán. Vivas Terán, economista de la central, además muy premiado como economista, es presidente del Congreso en ese momento y además es un teórico social cristiano y él plantea que hay que hacer un programa de contracción de la economía. Es decir, él detiene lo que era la gran Venezuela y se basa en un adeco, se basa en la protesta de Pérez Alfonso en relación a la gran Venezuela. Es bellísimo, porque cuando tú observas eso, tú te das cuenta los conflictos que hay al interior de los social cristianos, al interior de los socialdemócratas, la pelea que hay al interior de los propios partidos, la pelea política y qué sectores están insertados en la estrategia continental imperial. ¿De acuerdo? Entonces es bien interesante porque vas viendo las señales que te va dando el propio proceso y entonces ¿qué se les ocurre? Con la contracción el problema no es la devaluación, el problema es la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque presionan para que los capitales salgan y una vez que los capitales salen, entonces ya no haya ahorro interno para seguir invirtiendo. Ah, pero entonces se les reconoce como inversionistas internacionales y no solo se les reconoce como inversionistas internacionales, ¿de acuerdo? sino que además están depositados en la banca comercial internacional y no solo eso, sino que después en el periodo de Lucinchi se les va a dar el aval, es decir, el aval del Estado, el gobierno tiene que pagar por ellos. Entonces es bien interesante ver que el problema no es la devaluación, el problema es la fuga de capitales y cuál es la intencionalidad de la fuga de capitales la intencionalidad de la fuga de capitales es que dejen de, digamos así, de pelear por el espacio los sectores de la burguesía ¿en qué sentido? En igualarlos a todos como inversionistas internacionales pero como inversionistas internacionales que vienen como empresarios privados, capitalistas privados ¿en qué proyecto, Alejandro? en el de privatización en el de privatización ¿forma parte entonces la estrategia de desnacionalización el viernes negro? ¿podemos decirlo así? Claro, claro, pero fíjate que cómo se borra o sea, cómo se esconde se esconde porque la ley de reversión petrolera que debería haberse cumplido en el 83 se interrumpe y se transforma en lo que llamaron la nacionalización del petróleo Profe, quería hacer un inciso acá porque tenemos una idea quizás somera de la nacionalización ¿hay una verdadera nacionalización en ese año? Fíjate, yo formaba parte en ese momento de un equipo editorial de la revista Proceso Político y nosotros se nos ocurrió haciendo la lectura de los acontecimientos de acuerdo se nos ocurrió hablar de la internacionalización del petróleo venezolano por supuesto que fuimos muy golpeados por haberse nos ocurrido eso pero ahorita se está demostrando con Citgo que era eso es decir no había una nacionalización había una internacionalización de nuestro petróleo es decir estábamos poniendo fuera la fase de refinación del petróleo nuestro ¿de acuerdo? pero no solo eso sino que la nacionalización viene acompañada de dejar en las compañías transnacionales petroleras los tratados de comercialización y los tratados tecnológicos ¿qué nos está golpeando ahorita? la dependencia tecnológica y además el control de la comercialización de nuestro petróleo entonces por eso es que yo digo y alerto el problema de si queremos volver de nuevo a conversar sobre los 40 años de eso que se llamó el viernes negro ¿de acuerdo? no nos centremos solo en los resultados que trajo sobre el pueblo la devaluación ¿no? sino que estudiemos la estrategia que viene desde la década de los 70 de los 70 como estrategia continental porque este es el proyecto de la contrarrevolución y ellos si tienen proyectos no sigamos diciendo que no tienen proyectos ellos si tienen proyectos entonces si nosotros vemos que personajes fíjate estaba Pedro Tinoco estaba Diego Arria que había estado en el Banco Interamericano de Desarrollo como operadores pero en la burguesía emergente está el grupo de Lauría en la banca está el grupo de Cisneros en su vínculo con Rockefeller y con los intereses de Rockefeller aquí y en los Estados Unidos además que es un sector de la burguesía que se dice nacional porque no va a dejar de invertir en Venezuela ¿no? sí claro que va a invertir va a capitalizar los activos que la gran Venezuela había digamos así había elaborado con los dineros de la deuda y con los con los petrodólares también ¿de acuerdo? entonces ese grupo lo encabezaba Cisneros o los Cisneros porque no es uno solo este Delfino tenía como operadora Gustavo Rosen lo que es Tinoco lo que es Diego Arria lo que son los Cisneros lo que fueron los Laurías lo que fueron los Delfinos ¿de acuerdo? lo que fue lo que es y sigue siendo Gustavo Rosen que dirige Elieza o sea dirige la formación de nuestro talento humano se supone este entonces pero cuando yo digo eso me dice pero bueno entonces había un grupo que estaba pensando claro había un grupo de intereses de las transnacionales al interior de Venezuela con vínculos estrechos pero no con vínculos políticos sino con vínculos en la intencionalidad de cómo extender continentalmente todo el proceso de inversión de las empresas fundamentales de los Estados Unidos es un hito que marca digamos un acercamiento un paso más en esa estrategia profe ¿qué significación podemos darle a la luz de hoy? fíjate a la luz de hoy yo creo Alejandro que es que no podemos pensar en lo inmediato tenemos que echar hacia atrás y si nosotros echamos hacia atrás podemos ver la continuidad de una estrategia que hace pausa que por supuesto el proceso constituyente interrumpe la posibilidad de que se acelere ¿de acuerdo? pero que una vez una vez que ya Chávez no podía hacer un tercer periodo ¿de acuerdo? porque ya llevaba dos no podía hacer un tercero cuando aparece la enmienda y Chávez puede volver de nuevo otra vez a gobernar se exacerba el proceso de tratar de detener porque sí el proceso al interior del territorio venezolano y vuelven de nuevo otra vez a aparecer ahora yo diría que es que en el primer tiempo si uno piensa en lo que es el contenido de toda esa estrategia visto y dirigido por Gumercindo que era un tipo sumamente capaz e inteligente ¿de acuerdo? dirigido por Gumercindo que Gumercindo le dice no, no, no Venezuela no es tipotecada hay que activar si se adquieren los activos de Venezuela ¿de acuerdo? ya ya está hay como pagar hay como pagar el problema no es la deuda la deuda externa porque es que la deuda es también un dispositivo Alejandro ¿cómo así profe? ¿cómo funcionaría la deuda en este contexto? ustedes los historiadores hablan todo el tiempo del endeudamiento como que si toda deuda fuera parte del endeudamiento histórico no esa deuda que aparece en la década de los 70 es una deuda que viene en la estrategia del consenso de Washington en el sentido hasta ese momento fíjate si uno lee los materiales que escribía a la izquierda el enemigo y el forjador del imperialismo en nuestras economías era la inversión directa extranjera entonces había que mimetizar la inversión directa extranjera entonces ahora no va a ser más inversión directa extranjera no va a ser deuda deuda convertida en activos activos adquiridos por venezolanos o sea se mimetiza lo que era lo que era el símbolo del enclave petrolero el símbolo del enclave de la dominación imperial es muy interesante entonces yo creo que la celebración de los 40 años debe servir para abrir las entendederas en qué sentido en volver de nuevo a revisar la estrategia de Estado que elabora ese grupo y que coordina desde Cordiplan su aplicación Gumercindo Rodríguez ¿de acuerdo? entonces es muy importante yo tenía los dos volúmenes se los di ayer se los doné a el Centro Nacional de Historia ¿de acuerdo? para que ustedes tengan la posibilidad de consultar allí los detalles del proyecto ¿por qué es importante? porque ese proyecto está en pausa pero es el proyecto de la contrarrevolución es el proyecto de las grandes transnacionales en Venezuela hacia el continente porque si nosotros vemos al grupo Cisneros para dar el ejemplo digamos el ejemplo más audaz de esa burguesía emergente el grupo Cisneros invierte en Centroamérica invierte en el Caribe invierte en el resto de América o sea no solamente en Venezuela se internacionaliza la burguesía emergente así mismo como internacionaliza el petróleo en nombre de la nacionalización yo creo yo creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas a cómo abordar y cómo conocer al enemigo es decir cómo conocer al otro al contrario cómo conocer el proyecto del otro claro en esa época si uno se pone a ver oye los tipos eran una lumbrera y ahora son totalmente o sea coco seco o sea ahora 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 son totalmente coco seco de acuerdo los operadores no dan la talla en este momento y en aquel momento dieron la talla pero entonces nosotros tenemos que dar la talla entendiendo que si tienen un proyecto entonces fíjate que empieza en el 64 pero se detiene y tiene un momento muy importante en el 83 en el 83 supuestamente ya no hay más dictaduras en América Latina en el 83 ya 30 mil millones de dólares del ahorro interno está en la banca internacional de acuerdo en el 83 autorizan que Carlos Andrés y Caldera puedan volver a ser candidatos después van a ser candidatos sin el apoyo de sus partidos originales de acuerdo hay una cantidad hay toda una simbología de acuerdo que nos dice que hay que ponerle el ojo y meterle el ojo y meterle el coco a esa estrategia del Estado de acuerdo porque esa estrategia del Estado sigue buscando por dónde sigue buscando con quién sigue buscando el coco muchísimas gracias profesora por ponernos en este contexto tan rico el viernes negro que solemos asociar directamente con un proceso de evaluación y cuando vemos con sus palabras que va más allá y forma parte de una estrategia que sigue vigente que tiene que ver con la fuga capital así es profe muchísimas gracias con las palabras de la profe y sus contribuciones a que nosotros podamos animarnos al análisis de la historia contemporánea reciente cerramos esta primera sección de Bastante Historia y aquí invitamos a todas y todos que se mantengan en sintonía y a regresar Bastante Historia hay aquí continuamos nuestro programa de hoy con nuestro amigo el profesor Humberto González Humberto gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado a los 40 años del Viernes Negro un privilegio estar aquí contigo este es un programa que yo creo que uno tiene que estar orgulloso estoy seguro que uno tiene que estar orgulloso de estar aquí muchísimas gracias Humberto hemos estado conversando bueno sobre los aspectos que están alrededor de este hito este fue un hito de la historia contemporánea venezolana Humberto González es profesor universitario él es presidente del Centro Internacional de Estudios para la descolonización Luis Alberto Bigot y además bueno ha formado parte de los equipos del Centro Nacional de Historia y de los equipos del Centro Estudios Simón Bolívar y es un amigo entrañable Humberto para analizar este este hito esta fecha bueno cabe preguntarnos ¿por qué pasa el Viernes Negro? ¿a qué se debe esta medida en un modelo donde bueno se había mantenido el patrón dólar estable o sea no no había un riesgo cambiario por lo menos en la última en la última década 73 al 83 vamos a decir y además es un modelo político que está en alianza con la estructura global dominada por Estados Unidos y Europa ¿a qué se debe esta crisis? yo creo que uno de los retratos más vivos de la contradicción del capitalismo y cuando uno dice contradicción es aquella cosa que tú la haces porque quieres hacerla pero el hacerla te lleva justamente a la desgracia o a tu crisis puede ser como ese cuento nosotros en Venezuela prácticamente comenzamos una nueva historia en 1973 y esa no comienza aquí sino que comienza en el Medio Oriente que cuando los países árabes hacen el bloqueo a Europa y a Estados Unidos y el precio del petróleo se dispara tremendamente el primer gobierno de Carlos Andrés en 1974 triplicó el presupuesto nacional es decir tenía dos presupuestos nacionales dos países completos de economía para hacer lo que quisieran y entonces qué cosa tan curiosa porque lo que fueron haciendo no fue emplear ese dinero en el desarrollo interno de la nación sino que además adquirieron una deuda es decir justamente cuando la nación tuvo más dinero entre 1974 y el 75 se fue adquiriendo una deuda ¿y por qué esa deuda? por dos razones una porque bueno por el peso real que tiene digamos los organismos internacionales o el imperialismo para decirlo más claramente sobre la mentalidad del país pues o sea es un dominio cultural una situación de imagen de dependencia te dicen que está bien y entonces para quedar bien llegas y te deuda pero la otra cosa fue por la baja de las tasas de contratación pues justamente lo que ocurrió en esa época si lo termino de redondear es que los países árabes recibieron una gran cantidad de dinero y este los países árabes o sea fuera Qatar Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita no tienen mucha capacidad de inversión pues su economía es muy pequeña entonces todo el dinero y bueno además no tienen separación entre la familia entre la familia real y el Estado y entonces todo el dinero que llegó pasó a los bancos europeos y norteamericanos y los bancos europeos y norteamericanos se vieron inundados del dinero del petróleo que había sido una riqueza tan grande como la que había pasado aquí pero multiplicada varias veces y tuvieron que empezar a hacer préstamos una cosa muy curiosa de la contradicción en el capital es que cuando un banco tiene demasiado dinero tiene un problema pues tiene que tratar de ubicarlo para que se reproduzca tiene que conseguir a quien prestárselo y entonces se lo prestaron a un conjunto de países de la esfera del dependiente del sur que para salvar las economías ayudar a gobiernos despóticos en muchos sitios economías en desastre etcétera y dispusieron de ese dinero para acá entonces el dinero con el que se endeuda el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es un dinero que era barato en el sentido de que tiene muy poco interés pero al recuperarse la situación económica después de la crisis del 71 que fue una crisis mundial digamos aliada a la del 73 entonces las tasas vuelven a subir y en 1982 suben las tasas y lo primero que pasa es una cosa que llaman en todo el mundo la crisis de la deuda es decir en África pero sobre todo por ejemplo en el caso de América Latina el marcador es México en 1982 revienta porque dinero que habían contraído a un interés el interés aparece multiplicado y a la hora de pagar el servicio de la deuda no se puede y entonces eso también está pasando en Venezuela en 1983 una economía sobre acelerada por los ingresos que había percibido además con una deuda sorprendentemente enorme cuyo interés y cuyo servicio crece entonces empieza a presionar sobre unos ingresos que incluso estaban hasta mebrando no importa cuánto ingreso tenía la presión que tenía era muy fuerte tenía una economía falsa una economía financiarizada que tenía y una gran deuda externa que estaba presionando para que reventara lo que había sido tradicionalmente Venezuela en que la economía y las tasas de crecimiento habían sido mucho menores de lo que eran en el periodo 73-83 es decir que ahí lo que está haciendo es precipitándose una situación que fue alimentada criada curada empujada llevada a conciencia técnicamente manejada hasta que explotó es decir durante todo ese tiempo se estuvo creando la burbuja que explota en el 83 y que explota en el 83 con el desastre que además ellos no querían poder tener 83 en año electoral y el gobierno de Luis Herrera cierra su año electoral con la joya inmensa de tener que devaluar la moneda por supuesto desatar los precios y empezar a anunciar la era propiamente neoliberal de la cual apenas habían dado algunos rasgos para poder salvar la economía entre los paréntesis que tendría que haberse salvado en todo caso de ellos mismos que es el país que recibe después los cinchi endeudado completamente y asume pagar la deuda privada yo no sé si fue los cinchos el otro que dijo que recibo todavía al borde estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante ellos dieron varios varios así es Humberto con este panorama del por qué bueno pasa una pregunta que también nos interesa tu reflexión que significa el viernes negro en el contexto del punto fijismo en lo que viene siendo el ritmo histórico venezolano hasta el momento cuál es el cuál es el eco que hay después de ese golpe tan duro bueno es que es un hito formidable porque lo que estaba ocurriendo allí además también en el reconocimiento del agotamiento del modelo político está ocurriendo simultáneamente es decir cuando empieza a moverse la idea de reforma del estado de cambio de las condiciones en que se había estado desenvolviendo la democracia representativa justamente es porque la democracia representativa cada vez le dice menos a la gente ¿en qué estado está esa democracia? bueno en un estado digamos de falta de vigor le decían en esa época de falta de una ausencia completa de comunicación con el pueblo hubo el proceso que te decía que creo que también es un proceso de quiebre que uno podría tenerlo como fecha de referencia que es el aumento del ingreso petrolero vertiginoso durante el año 73-74 y ese primer gobierno de Carlos Andrés también generó un montón de movilizaciones dentro de la sociedad y dentro de la economía de la economía porque generó un montón de nuevos ricos económicos muchos de los grupos que nosotros consideramos que estaban de toda la vida y esos se crearon en esa etapa con esa bonanza y este muchos de los actores políticos por ejemplo Diego Arria que ahorita están a veces mencionados no sé muy tristemente mencionados entonces durante esa época del 73-73 hasta el 78 entonces también cambian las expectativas porque ese ingreso independientemente de que fue mayoritariamente monopolizado por la clase más poderosa por los poderes económicos fundamentalmente también permeó hacia el conjunto de la sociedad los presupuestos de distintas cosas se lograron resolver de una manera en que había unos dinero extraordinarios y eso aumentó las expectativas porque que la economía fuera estable antes del 73 no quiere decir que fuera igual ni que fuera próspera es decir nosotros teníamos una pobreza contenida permanente teníamos un conjunto de reivindicaciones en lo social en lo cultural en los niveles de vida terrible la mayor parte de la población en realidad era pobre pero durante ese 73 hubo como la promesa de la gran república que es la que vuelve después cuando en el 88 esa presión sigue trabajando la plaza política para poder tratar de resolver las cosas sin generar ningún tipo de cambio estructural y la diferencia entre un estado que trabaja para para fines que son servir a la oligarquía junto con la gente que demanda cada vez más genera un conjunto de contradicciones que se van demostrando también en lo político en el caso de los 80 incluso hay una cosa que a mí me gusta subrayar que es que el gobierno de Luis Herrera es el primero que introduce el discurso neoliberal y se llama una cosa así como el estado no puede desconfiar en papá estado es decir ellos tienen el discurso de que efectivamente ya no van a venir los recursos del estado que contraer claro un discurso de contracción y un discurso de contracción que se tradujo en la primera digamos privatización progresiva de los servicios públicos es decir por ejemplo ese cobro de las matrículas en las escuelas para que como una colaboración de los padres para poder subsidiar el funcionamiento de las escuelas eso comienza en el gobierno de Luis Herrera el pago en los hospitales incluso la instauración de los pagos de los servicios médicos públicos como contribuciones efectivamente también comienza ahí y está pegado de un discurso que es un discurso neoliberal naciente pero neoliberal que tampoco llegó a ser profundizado para evitar las contradicciones con el conjunto de la gente pero se le explota en la cara en 1983 en febrero con el viernes negro Humberto muchísimas gracias por ponernos en este contexto sobre todo de lo que significa el viernes negro como bueno un momento un punto de inflexión un punto de no retorno marca definitivamente el colapso del modelo económico al punto que dijimos apenas a 25 años de haberse instaurado así que bueno con esta con esta participación de Humberto cerramos esta segunda sección del programa Bastante Historia y aquí invitamos a todos a mantener la sincera ya regresamos Bastante Historia hay aquí para finalizar nuestro programa de hoy Bastante Historia y aquí dedicado a los 40 años del viernes negro tenemos a nuestro amigo compañero Aldemaro Barrios Aldemaro muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Alejandro complacido estar contigo en esta nueva oportunidad Aldemaro Barrios es comunicador profesor universitario forma parte del equipo de trabajo del Centro Nacional de Historia y del Centro de Estudios Simón Bolívar además militante de la red de historia Memoria y Patrimonio así es hemos estado acá en este programa evaluando desde distintos ángulos este hito este hito la profesora Yudí Valencia nos ha comentado que forma parte de una estrategia de lograr la desnacionalización de Venezuela y básicamente ir hacia la senda de la privatización que después se construye con mucha fuerza final en los 80 y principios de los 90 el profesor Humberto González nos ha dado también elementos del contexto venezolano de la situación política la situación económica el agotamiento de un modelo realmente queremos Aldemar o sobre todo ver bueno ahondar un poco también la situación del mundo no está aislado lo que pasa en 1983 de lo que viene pasando ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno ciertamente es un fenómeno universal dentro de la geopolítica de dominación del mundo el fenómeno que ocurrió el viernes negro ocurría también en África ocurría en el medio dirigente cada uno con sus particularidades pero si hay que decir que para el momento a principios de los años 80 ocurría en el 80 y 81 la guerra Irán-Irak y eso por supuesto generó la posibilidad de que en medio de algo dramático como una guerra Venezuela y otros países pudieran recibir recursos por vía de la renta petrolera recursos que fueron abundantes pero que el gobierno y los representantes digamos los administradores del gobierno no tuvieran la capacidad para prever que eso no iba a ser toda la vida incluso hay expresiones de algunos ministros como Calderón Berti que decían las bondades de esto como si eso siempre iba a ser así entonces por esas líneas de expresión de discurso tú te das cuenta de que no hubo la previsión necesaria para poder determinar que la guerra Irán-Irak terminaba y además de eso en el mundo hacia finales del 81 principios del 82 bueno hubo una explosión de producción petrolera en México que no era miembro de Lopep los Estados Unidos con Alaska descubrieron pozos petroleros Noruega Inglaterra entonces se saturó el mercado y los precios del petróleo se vinieron a pique una de las debilidades que ha tenido Venezuela es eso ser un país monoproductor y depender de la renta petrolera para poder diseñar políticas públicas y eso obviamente distintamente de que había una falta en la administración unas fallas en la prevención y en la planificación indudablemente que el hecho de ser responsable o más bien irresponsable con relación a la soberanía del país de endeudarse como seguramente lo ha dicho el profesor Ayud se corresponde con un anclaje más de carácter estratégico me refiero al Fondo Monetario Internacional o a los Estados Unidos como como Hegemón para poder tener control territorial político sobre estas regiones eso efectivamente ocurrió así y la variable del del dólar en ese momento indudablemente que afectó el nivel de ingreso por la explosión de la inflación y entonces se inicia un proceso yo diría que es como que el inicio del final del punto fijismo vamos a hablar en esos términos dado este contexto geopolítico internacional Venezuela está entonces en la apertura de un cambio de época que lo comentábamos seis años después ocurrió el Caracaso inmediatamente el alzamiento de los militares con Chávez y posteriormente y ya definitivamente el triunfo del presidente Chávez la nueva constitución y todo el cambio de paradigmas que hemos vivido estos años de manera que es un hito histórico muy importante que debe verse no desde el ángulo de la economía que es importante sino desde la línea histórica del hilo del tiempo Venezuela tuvo muchos años con un dólar a cuatro y tanto con una consecutiva digamos fases de ingresos poderosísimos de productos de la renta petrolera pero ninguno ni siquiera los dirigentes de la acción democrática a pesar de que hubo intentos de generar industrias como las industrias básicas no se desarrollaron procesos que permitían diversificar la producción generar productos de valor agregado en esa producción y ahí están los elementos digamos documentales históricos para poder ver que no hubo pensamiento estratégico nos decía el profesor Humberto hace unos minutos bueno que pudiéramos en cierta forma decir que el Caracaso en 1981 nace como tú dices en 1983 de hecho hay una gran década asignada por la violencia episodios como Cantaura el Amparo Yumare el mismo Caracaso hay un desbordamiento de la violencia política que ya venía siendo estructural desde muchísimas décadas antes que quisiera como que vayamos al foco cuál es el impacto del venezolano la venezolana de a pie que es lo que cambia y no vuelve a restablecerse en la sociedad venezolana bueno la confianza fundamentalmente fíjate que el pueblo venezolano ahora que tú estás diciendo eso es muy paciente para soportar seis años de una crisis tan terrible obviamente que hubo unos cambios de gobierno pero no de paradigmas ni tampoco de en lo fundamental se mantuvo la misma línea el desengaño vino cuando el 89 bueno ocurrió la imposición de nuevas medidas del Fondo Monetario Internacional y hubo la explosión que es una continuidad del 83 claro claro pero fíjate que es importante es observar como en estos tiempos que hay una presión hacia a impactar a destruir la moneda nacional por otras razones que ya sabemos son obvias pero en ese momento no ese momento fue un momento de de incapacidad yo no diría bueno yo no diría de incapacidad administrativa porque eran buenos administradores solo de incapacidad política diría yo porque no se fomentaba prácticamente el 30% hacia ese año 83 se tenía que pagar en deuda externa 30% del presupuesto nacional eso es grave eso es un país que no tiene como soportarse un país que viene recibiendo muchísimos ingresos ¿no? absolutamente pero muchos ingresos pero a la vez con endeudamiento con intereses leoninos sobre todo de bancos europeos y de bancos norteamericanos bajo la línea del Fondo Monetario Internacional o sea que no era del todo conveniente mantener una armonía política con la hegemonía de los capitales norteamericanos europeos porque de igual forma la relación era desigual totalmente y se entregó se dio en garantía al país los recursos del país ahora una garantía entre comillas ¿no? porque quienes hicieron las proyecciones para un endeudamiento como el que se hizo no estaban pensando en ayudarnos para poder salir de su desarrollo y todo aquel cuento sino para anclar digamos núcleos de dominación para controlar nuestro territorio y los recursos que estaban aquí en este territorio pero tú dijiste algo que ciertamente cuando uno lo valora en el tiempo el tema de la violencia que se produjo a nivel de lo policial y lo militar ya hablabas de lo de Cantador y eso pero un aspecto de la violencia digamos económica fue justamente el viernes negro porque de la noche a la mañana un sábado 19 de febrero del 83 nos encontramos sin recursos para poder ir a comprar porque la inflación se disparó a tal punto de que la gente no tenía cómo poder ir a comprar afuera repito es distinto hoy cuando hay una una afectación intencionada hacia la moneda nacional producto de que Venezuela ha trazado un marco digamos político de independencia de soberanía y eso obviamente tiene por parte de los Estados Unidos un contraataque pero nosotros lo hemos resistido se detuvo el proceso de desnacionalización que es uno de las miras y uno de los objetivos estratégicos que plantea el comandante Chávez en su campaña y luego se plasma en el texto constitucional cuando recordamos el viernes negro que que debemos nosotros mantener alerta que enseñanza nos deja el viernes negro y cual es tu opinión estamos a 40 años de este hito que aprendizaje nos queda bueno ahí lo primero que hay que decir que hay que revisar la historia que la historia no es nada más para recordar sino para aprender de procesos pasados y corregir o superar esos procesos en el tiempo para eso es la historia y una de esas enseñanzas es precisamente la comprensión de que Venezuela ya no puede seguir siendo un país monoproductor incluso si nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar la industria petrolera o la industria minera del hierro ya no podemos ser los proveedores de materia prima sino de procesamientos de productos de valor agregado bueno durante muchísimos años nosotros estuvimos entregando esa materia prima los Estados Unidos lo procesaban el hierro lo procesaban y nos los vendían luego en forma de manufacturas etcétera ya no podemos hacer eso por razones de supervivencia y por razones de justicia social yo y tu sabes muy bien Venezuela sabe las potencialidades que tiene Venezuela al sur en Guayana que la posibilidad de generar cambios sustantivos en la producción de bienes de valor agregado nunca se había hecho en ese proceso nunca 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 que ciertamente se desarrollaron industrias como la industria la hidroeléctrica asidor etcétera pero hoy es el momento de generar todo un empuje en base a esa experiencia digamos trágica del viernes negro del carcazo y de toda esa historia es necesario pensar que como lo pensó el presidente Chávez comandante Chávez que teníamos todos los recursos para hacer una potencia yo creo que ahí apuntaba muy bien yo creo que el presidente Maduro lo ha dicho lo ha divulgado y creo que esa es la línea correcta pero hay que revisar todos esos procesos y el viernes negro es uno de esos hitos que no hay que dejarlo en el olvido no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista histórico político así es el viernes negro es una tarea pendiente una tarea que tenemos con nuestra historia contemporánea reciente por cierto hay muy poca bibliografía sobre el viernes negro yo creo que es importante trazarnos líneas de investigación en estos momentos para ahondar históricamente en ese proceso imagínate nos quedamos con más tarea entonces Aldemar muchas gracias gracias por acompañarnos el día de hoy con Aldemar Barrios cerramos este tercer segmento de bastante historia de aquí muchísimas gracias la última dictadura en Venezuela fue la dictadura del pacto de punto fijo que cayó vamos a ponerle la fecha aquel 6 de diciembre del año 1998 cuando la mayoría del pueblo de ustedes eligió a este soldado para la presidencia de la república 40 años después el día de hoy podemos afirmar que el viernes negro no se circunscribe a una simple violenta devaluación de la moneda es parte de una estrategia orquestada por los intereses imperialistas y por las élites gobernantes del momento para garantizar y lograr un objetivo concreto la entrega de los intereses de Venezuela es un peligro latente es una estrategia que continúa que fue detenida por la victoria electoral del comandante Chávez en 1998 y continúa el día de hoy neutralizada en el gobierno del presidente Nicolás Maduro bastante historia hay aquí que es